Los cuerpos de cinco personas decapitados y con huellas de tortura fueron localizados la mañana del domingo en la carretera federal 80 que conduce a los altos en el tramo de San Luis Potosí, Alagos de Moreno, dentro de los límites de Ojuelos, en Jalisco. Ocurrió a la altura del kilómetro 81 luego que elementos de la policía recibieron un reporte anónimo. Los elementos de la Guardia Nacional fueron los primeros en atender el servicio. En el servicio se informó que fueron cinco varones cuyas edades oscilan entre 25 y 40 años de edad. Estaban cubiertos con bolsas plásticas color negro de las que se utilizan para la basura. Los cuerpos presentaban la cabeza separada, huellas de golpes y cortes y se encontraban atados de pies y manos. Cuatro de las cinco víctimas tenían los pantalones a las rodillas y se encontraban muy ensangrentados. Del servicio se notificó a ciencias forenses. De momento, pues no se ha reclamado el cuerpo de ninguna de las cinco víctimas. El gobierno del estado, a través de un comunicado, destacó la posibilidad de que estos fallecidos no sean originarios de Jalisco.